Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Dile que tú me quieres Ella me textea con un hola Me pido una Coca-Cola Ella lo que quiere es bicho y bola Cuando yo le doy Cuando yo le doy Le encanta cuando yo le doy Yo le doy Yo le doy Cuando yo le doy Yo le doy Yo le doy Ellos son el que te asusta Pelépego, pelépego, pelépego por acá Se dobla y perrea Pelépego, pelépego, pelépego por acá Perrea, se dobla y perrea No es mi culpa que yo sea el que le gusta Le estoy mirando desde su entrada Es que ese chori como que me gustó Disimulando pero cambiamos mirada Y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama El hombre que ella siempre llama así Ese soy yo El que le escupa bien rico Ese go yo El que ella quiere El que más desea Con el único que chinga A la hora que sea Es que ella lo prefiere Boqui sucio Quiere que le meta duro Con el percusión Se puso en cuatro patas Quiere que yo entre por donde le sale caca Abre esas patas Yo soy su hombre Ella es mi baby Yo soy su culto Ella es mi baby Cuando está sola Es a mí el que llama Soy su gato favorito en la cama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Vamos a ver si sigue en este corito Sueño tu aroma en la cama Dese que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con dígito y mucho cero Hacerle la mola a diario y de paso gastar el dinero Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé Y otra vez Dicen que los mejores sentimientos vienen De quien tiene corazón de piedra Dímelo papo, esto es muy fácil